Exactamente, porque está en contacto con los cuatro hospitales que tiene aquí la ciudad de Tandil, así que conoce muy bien de la realidad. Claudio, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, Claudio, contanos primero algo general. Estamos a un año y un día del primer caso de COVID en la Argentina. ¿Cuánto se ha aprendido en todo este tiempo? Contanos un poco cómo lo han vivido los enfermeros en un aprendizaje, que no sé si inédito, por lo menos sí en lo contemporáneo, que en un año se ha aprendido tanto y ha cambiado tanto en un año la vida. Sí, nosotros la situación de pandemia es algo que ninguno esperábamos, ninguno estábamos preparados. Fue bastante difícil primero asumirlo, asimilar lo que estaba pasando. Sabíamos que había algo en Europa primero, pero bueno, la negación típica, acá no va a llegar, acá no va a llegar. Entonces nos estábamos preparando para algo que no llegaba. Cancelamos vacaciones, se reestructuraron servicios, empezó a capacitar la gente, empezó a trabajar control de infecciones, pero no llegaba. Después empezó a llegar a la Argentina, como decían ustedes, y a Tandil no llegaba, y generaba toda una ansiedad. Toda una ansiedad se tomaron medidas que hicieron que eso se retrasara más. Porque ahí fue donde empezó todo de decir, pero ¿para qué estamos haciendo esto si no llega? No, no, es un círculo vicioso, estamos haciendo esto para que no llegue. Hasta que finalmente empezaron a aparecer los primeros casos, que bueno, fue toda una novedad, hasta aparecían por Facebook, nombre, apellido. Sí, sí, los escraches, tremendo. Fue tremendo, hasta que bueno, obviamente, tanto el ciudadano como el personal de salud lo empezó a asimilar. Entonces ahí cuando lo empezó a asimilar, se empezó a naturalizar y empezamos un poquito a aplicar y a familiarizarnos con esto. Al principio no fue fácil para nada, no fue fácil para nada. Primero que era algo nuevo, el COVID era algo nuevo para nosotros, no habíamos lidiado con este tipo de pacientes, con esta patología, hasta que nos fuimos familiarizando y fuimos nosotros conociendo un poco las reacciones, que a pesar de ser variadas, nosotros empezamos en el día a día a encontrar patrones. A la vez nos teníamos que familiarizar con elementos de protección personal que nosotros mayormente usábamos, pero en forma aislada. Para nosotros era normal trabajar en un aislamiento de contacto, normal trabajar en un aislamiento respiratorio. Empezamos a estudiar cosas, cosas que venían de Europa, cosas similares. Empezamos a estudiar lo que era la administración hospitalaria de enfermería en casos de ébola, por ejemplo. Cosas que nos podían llegar a servir como para asociar y tomar algunas pautas logísticas. Y después cada vez fuimos familiarizando hasta que hoy, y lamentablemente lo tenemos naturalizado. O sea, para nosotros es una ventaja esto, el estar esperando la segunda ola ya es una ventaja porque nos agarra distinto. Nos agarra preparados distintos y en nuestras cabezas muy distintos. Esperando la segunda ola, ¿se viene la segunda ola? ¿Por qué no? Vino en Europa, ¿por qué no? Correcto. No, la esperanza era que el grado de vacunados sea lo suficiente como para que la segunda ola no llegue. Vos, digamos, de la salud no lo ves tan optimista. No, no es que lo veo tan optimista o no. Lo que pasa es que la idea es que no llegue o que sea más fácil. Nosotros como ser un problema que tuvimos fue cuando tuvimos bastantes contagios en lo que era personal sanitario. Esto nosotros, al estar el personal vacunado, consideramos que va a ser más fácil. Que se yo, por ejemplo, vamos a tener el personal más descansado, pero que puede llegar o no puede llegar, nosotros no lo podemos exprimir como que no. O sea, estemos preparados para que algo que ojalá no suceda. Sí, sí, claro. Correcto. Digamos que no hay que bajar los brazos, todo lo contrario, hay que extremar más las medidas de precaución. Olvídate. Lo que pasa es que ustedes también tienen que tener en cuenta algo. Esto, como cualquier situación sanitaria de larga evolución, la gente termina en un agotamiento. Cualquier patología que vos veas que es de tratamiento crónico, el paciente siempre se agota, siempre se cansa, baja los brazos, baja el tratamiento, abandona los cuidados, abandona la prevención. Bueno, trasladá eso que le pasa a un paciente a nivel comunidad y es lo que nos pasa a nosotros. Y es normal y esperado. No es que el ciudadano es malo, que las políticas de gobierno no sirven para lo que están haciendo. Es un agotamiento de la persona ante algo que es totalmente anormal. Porque vos fijate que nosotros somos seres sociales y esto justamente se contagia de manera social. Está con nosotros Claudio Vulcano, jefe del Departamento de Enfermería del Sistema Integrado de Salud. En el próximo bloque vamos a hablar de los hisopados en la terminal de Omnibus. Recordemos que ahí la gente se puede ir a hisopar, inclusive sin síntomas, que esto es muy importante. Y la verdad que la gente lo ha tomado con mucha responsabilidad por la cantidad de hisopado. Creo que se cubre el cupo todos los días. Exactamente. Y es un tema que, creo yo, merece ser destacado y conocer todos los detalles de funcionamiento para aquellos que necesitan estar permanentemente actualizados en este tema. Sí, sí. Bueno, ahora charlamos de este tema con Claudio Vulcano. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa. Charlamos con él de este y otros temas en instantes nada más. Muy bien, y continuamos aquí en Tandel Despierta, en este caso con el enfermero profesional Claudio Vulcano. Se trata del jefe de enfermería del Sistema Integrado de Salud. Y bueno, el tema que había quedado pendiente tiene que ver con el funcionamiento de lo que es justamente el centro de hisopados de la estación terminal de Omnibus. Bueno, Claudio, ¿cómo está funcionando justamente esta dependencia? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es de lunes a viernes 16.30 largamos y cerraríamos 18.30, que nunca llegamos a las 18.30 porque llevamos 60 reactivos, que es lo que nos da operativamente como para que nos puedan después hacer el procesado, el informe, el cargado en el sistema. Así que habitualmente ese cupo se satura antes de las 18.30 y lo que nosotros hacemos son test rápidos. Entonces, ¿qué pasa? Vos cuando vos haces el primer test, tenés dos horas para entregarlo al laboratorio porque si no el reactivo... O sea que tiene que hacer más de un viaje ahí. No, 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 terminamos, agarramos las cosas y salimos para entregar en el laboratorio. El hisopado es para mayores de 15 años. No hisopamos a pediátricos, lleva otro tipo de reactivo, lleva otro tiempo y es test rápido. No hacemos PCR, eso lo quisiera aclarar porque... ¿Cuál es la diferencia? Recordanos, por favor. La diferencia en qué, en lo que es el procedimiento... El PCR, no, no, ¿qué es el PCR y qué es el test rápido? El test rápido es un hisopo que va solamente por nariz. Tiene un porcentaje de efectividad que es muy alto, muy alto, no es tan alto como el PCR, pero están ahí, están ahí. Y el PCR lo que tiene que es por nariz y por garganta. Pero bueno, ese test aparte en lo que es el procedimiento, lleva una cadena de frío, lleva un preparador reactivo, o sea, justamente por eso hacemos test rápido porque operativamente es mucho más sencillo de maniobrar. ¿Cómo es justamente todo el proceso? Una vez que ustedes llevan la muestra al laboratorio, ¿en cuánto tiempo se tiene el resultado? ¿Cómo se comunican con la persona? El resultado procesado está dentro del día. Después de ahí el centro de informes, entre las 24 y 48 horas llama para dar el resultado. Nosotros al procesar tantas muestras, la comunicación se retrasa unas horas más justamente por la capacidad de respuesta, que eso pasa en todos lados. ¿Y qué gente va a hisoparse, Claudio? Esa demanda. ¿Cómo? Esa demanda. Correcto, pero ¿qué perfil encuentran? ¿Gente que ha viajado, gente que tiene dudas, alguien que tiene un síntoma, otro que no tiene síntomas, pero por las dudas voy? La mayoría son o que ha viajado con tactos estrechos o con primeros síntomas. Que tienen dudas, van, pero no es tanto si no tienen una causa. Lo que pasa es que hay mucha mística también con el tema del hisopo, hay mucha mística. No, que te perfora el cerebro, que te... Si es incómodo, si no. No, incómodo, tiene un grado de incomodidad. O sea, el reactivo, el hisopo puede arder, picar, molestar, doler, hacer cosquilla, nada de eso. Puede llegar, si la persona tiene un problema de adenoide o tiene algo, en hacer un pequeño sangrado, una pequeña pista. No es lo más grato que te puede pasar y tampoco es algo que es insufrible, digamos. Pero sí, la gente tiene una mística que... ¿Y qué porcentaje aproximadamente de test rápidos de los que se realizan dan positivo? ¿Hay algún dato al respecto? No, sabría decirte porque van a la base de datos de todos los test rápidos de la ciudad. No nos dicen nosotros, mirá, de los 60 salieron 20, de terminal 20. No, nosotros nos enteramos en el parte diario con ustedes. Correcto. Ya para ir cerrando, Claudio Vulcano en su momento, antes de las fiestas, antes de diciembre, enero, del 25 y del primero, había dicho, ojo, estemos atentos a lo que pase. Y lo que pasó era lo que él había anticipado, ¿no? Hubo un rebrote importante. La pregunta es, recordando eso, Claudio, si le tenés miedo al comienzo de clases, en cuanto a posibilidades de que, no sé, en 15, 20 días, un mes tengamos también algún rebrote. No, no. La verdad no. Se está trabajando mucho en lo que es protocolos y prueba de protocolos en lo que son jardines, lo que es escuelas. Bueno, ciclo superior todavía se está hablando de junio, julio, de empezar. Pero no va a ser lo mismo que las fiestas porque acá se está trabajando con recaudos y hacer espacios, ya sea privados o públicos. Hay un mecanismo de control, hay una toma de conciencia. No va a ser lo agresivo que fue el tema de las fiestas, que al ser en ámbitos privados, a puertas cerradas, obviamente fue el impacto distinto. Correcto. Bien, vuelvo. Ya para el final de mi parte. Ah, perdón, quiero aclarar una cosa. Sí, aclaro, claro. Hablando del tema de clases. Tenemos un número para que el docente que guste y soparse pueda sacar turno. Bien. Hay un número que está creado para que está en las páginas del Sistema Integrado de Salud, donde es exclusivo de lunes a viernes al mediodía turnos para docentes que tengan la inquietud de irse y sopar. Ahora lo vamos a dar en el final de la charla, pero la última pregunta te la hace Rodolfo. Bueno, vuelvo al primer bloque, lo que decía de la eventual segunda ola, que bueno, se vendría. ¿Alguna recomendación en particular para la comunidad? Las mismas. Las mismas. Las mismas. Distancia, el lavado de manos, que es mágico. El lavado de manos es mágico. De hecho, el lavado de manos nosotros lo testeamos cuando fue gripe A. Fue cuando menos la gente se engripó y lo que hizo fue lavarse las manos. Y el distanciamiento. No bajar los brazos. No, 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 no. Que es difícil, como te decía hoy, por el tema de la saturación de la persona. Pero es volver a la base. Distancia, lavado de manos y barbijo. Correcto. Claudio, acá tenemos el número de teléfono, días y horarios para solicitar turnos, docentes y auxiliares. Pueden solicitar turno al teléfono que vamos a dar ahora entre las 8 y las 15. Pueden llamar de 8 a 15 al 154-5455-61. Repetimos, 154-5455-61. Exclusivo para docentes y para auxiliares. Bárbaro. Claudio, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, muy amable. Claudio Vulcano, charlando con nosotros. Bueno, es el jefe de enfermería del Sistema Integrado de Salud. Bueno, algunas cuestiones que vale la pena recordar porque tienen que estar más vigentes que nunca. Exactamente.